Frenakombo Oh, 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 oh Anoche salí con los amigos, tuve un defondrón Oh, 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 oh Le di toda la noche a los tragos Y sin querer tomé demasiado En el tipo 7 a la casa ya me quemaba el sol Oh, 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 oh Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me dementaba la cabeza Dale, vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Llámame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Llámame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Oh, 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 oh Anoche salí con los amigos, tuve un defondrón Oh, le di toda la noche a los tragos y sin querer tomé demasiado Y me te imposiste a la casa y ya me quema el sol Oh, y mi mujer peleando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me deventaba la cabeza Dale vieja, dale, lléname la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, llámame tipo 12 y 30 cuando piquen ames Dale vieja, dale, lléname la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, llámame tipo 12 y 30 cuando piquen ames El combo dominicano Dale vieja, dale, lléname la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, llámame tipo 12 y 30 cuando piquen ames Dale vieja, dale, lléname la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, llámame tipo 12 y 30 cuando piquen ames Oh, 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 oh Oh, 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 oh